Como ahora, por este fin de semana, a partir de hoy hasta el martes 13 a las 7 de la mañana, estaría funcionando de vuelta el transporte público. Suspendió a las 15, que es el horario de menos cantidad de personas que demandan el colectivo, entonces ya después que todos pudieron regresar a medida de su domicilio, recién se hizo el corte. El decreto habla de urbanas, interurbanas e interjudiccional. O sea, tampoco por este fin de semana, por ejemplo, colectivos de regreso a casa, de vuelta a casa, también están suspendidos.